Antes de comenzar el vídeo, gente, recordaros que en Eneba ya tenéis disponibles las ofertazas de Halloween. Simplemente accediendo a través del enlace que tenéis abajo en la primera línea de la descripción, pincháis por aquí, y si pinchamos en mostrar todo, vamos a observar que hay una colección de auténticos juegazos para pasar este Halloween. Todos ellos más baratos ya sabéis que en ningún sitio, como por ejemplo este Scorn, que lo tenéis por apenas 3,66€ y es un juego de unas 3 horitas, con lo cual os saldría prácticamente a 1€ la hora. No os voy a contar, Resident Evil 4 Remake por apenas 21,66€, un descuentazo del 64%. Amnesia de Bunker, lo que es para mí el mejor Amnesia de todos, por apenas 3,72€, juego realmente aterrador. Tenéis también Owl Astrials, para mí un auténtico juegazo, tanto para jugarlo en cooperativo como para jugarlo en solitario. Ad Infinitum, juegazo de terror en la Segunda Guerra Mundial, mirad el precio, un poco más y os lo regalan. Mortuary Assistant, que además tiene una actualización de Halloween, recién puesta, por 16,98€. Y así me puedo tirar 4 páginas, como estáis viendo, todo auténticos juegazos de terror, de todo tipo de géneros, survival horror, plataformas, terror, primera persona, tenéis prácticamente de todo. Y todos ellos, como os digo, regalados. Tenéis hasta incluso en VR, así que brutal. Como os digo, para acceder a esto y muchas cositas más, abajo, primera línea de la descripción, y ya os digo que segurísimo algún juegazo os lleváis. Ahora sí, sin más, vamos con el vídeo. Let's go. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos de regreso a My Summer Car. Continuamos justamente donde lo dejamos. Día viernes, ¿vale? Así que hoy, como sabéis, ya nos vamos a presentar al rally. Tenemos por ahí haciéndose alcohol y demás, y tenemos el coche totalmente listo para competir, con su casco por ahí y demás. Así que ya sabéis, sábado, en cuanto llegue el día sábado, nos presentamos, que va a ser ya, ¿vale? Porque hoy no tengo absolutamente nada que hacer. En el anterior vídeo ya llevamos los pescadetes a la Abu. Lo único que tenemos es un pozo de aguas residuales, con lo cual ya sabéis que hasta que no tenemos cuatro no los hacemos. Y la misión del mecánico, que es una tontería, que tiene más problemas que otra cosa, que consiste en tirar la mierda en la revisión. Con lo cual ya os digo que eso no merece la pena ni hacerlo. Te rebaja el mecánico y tal, luego cuando vas, las cosas que le pides y eso. Pero como nosotros vamos a acabar la serie cuando consigamos el final del juego, no nos interesa que nos multen por hacer esa misión, lógicamente. Así que, esa misión, por ejemplo, si tienes el maletín del borracho, pues sí es interesante hacerla. Aunque bueno, también da un poco igual, porque si tienes el maletín del borracho tienes dinero infinito y te da igual lo que te cobre el mecánico, pero bueno. ¿Vale? Aquí tenemos un poquito lo que es el rally, ¿vale? Se desarrollan dos etapas, una el sábado y otra el domingo. ¿Vale? Entonces, el tramo que hay que hacer se trata de este de aquí, si no me equivoco. ¿Vale? Esto sería para Jarby, ¿vale? Sales de aquí, tienes que hacer todo este tramo y una vez llegas aquí, circular por esta carretera y aparcar ahí. Al día siguiente, sales de aquí, vuelves por aquí y empiezas la segunda etapa desde aquí. ¿Vale? La etapa del domingo. Con lo cual, pues ese sería el plan. Vamos a beber un poquito. Bueno, vamos a comer un poquito. Alguien me comentó que había cosas malas aquí. No sé qué. Ah, mira, esto. Bien visto, maquinones. Se me han puesto malas algunas salchichas de estas. Vale. Esto fuera de aquí. Vale, y por aquí hay algo que esté bien. O sea, que esté mal. Todo bien, ¿no? Todo bien. Pues mira, me voy a enchufar unos macarrones. Vamos a beber un poquito. Y sencillamente lo que te es esperar. El borracho no me llama para hacer la mudanza. Entiendo que antes de acabar la serie me llamará. Vale. Esperemos. Y le ayudaremos, ¿no? Con el temita de la mudanza y tal. Antes de robarle. Así que ese sería un poquito el plan. Vale. Ahora pues esperaremos a que anochezca. Dormiremos. Y según amanezca, fiesta. Vale. Nos presentamos al rally. A ver qué tal se nos da. Obviamente hay que guardar partida en el pueblo. Vale. Porque probablemente estampemos el coche más de una vez. Y así podemos cargar y repetir sin necesidad de salir desde casa. Vale. Así que todo esto por aquí. Esperamos a que sea sábado. Y nos vemos ahora. Vale, loquete. Ya es sábado. Lo único que me he despertado temprano. Con lo cual vamos a ver un poquito la tele. Que nos suba un pelín más la fatiga. Vale. Y ahora en cuanto la tengamos más o menos a la altura de lo de la orina. Dormimos otro poco. Y ya nos vamos dirección pueblo. Vale. Para presentarnos al rally. Aunque también podríamos esperar allí, ¿no? Dormir allí. En el coche. Bueno, no. En el coche no puedo porque no tengo... No tengo los asientos traseros. Pero bueno. Vamos a dormir otro poquito así. Tampoco hay que llegar muy tarde. Pero sí por lo menos de día. Vale. Así que vámonos. Que nos vemos. Vamos a darnos por aquí una duchita rápida. Con una orina rápida también. Beberemos agüita y nos vamos. Hay que calentar el coche, por cierto. Como olvidaba. Como olvidaba. Cerramos. Bebemos. Vale. Moscardón. Y vamos a calentar el bólido. Como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? Ahora que no tenga batería. Nos vamos a reír todos. Muchísimo. Sí tiene. Claro que tiene. Bien. Vale. Pues eso está. Vamos a meter esto por aquí. Voy a llevarme también la caja de herramientas. Nunca se sabe. Si puede venir bien. O no. Metemos eso por ahí. Y yo creo que con esto estamos listos. Vale. Para Ilralie. Así que nada. Esperamos a que esto caliente. Loquetes. Y llegó el gran día. Ahora que lo pienso. Esto lo reposté, ¿no? ¿O no? No sé si el bidón de gasolina lo llené o no. Habría que verificarlo. Sí. Perfecto. Vamos a echarle. Obviamente. Porque fijaros. Todo sería que no ganase el rally porque me quedo sin combustible. ¿Sabes? Sería muy gracioso todo. Vale. ¿Lo lleno entero? No. Pero casi. Vale. Pues esto ya tú sabes. Furgonetón. Vale. Ojito que me dejo esto sin tapar. Muy bien. Y esto ya tiene que estar calentito. Y con ganas de fiesta, ¿verdad? Perfecto. Quitamos. Soporte. Y vámonos. Dios. Qué rabioso que es, ¿eh? Vale. Vámonos. Lo que te sacia Pera Jarby. Que desde allí comienza la primera etapa del rally. Vale. Obviamente con cuidadito porque queremos que el coche llegue entero. Sobre todo porque aún no es guardapartida. En el pueblo. ¿Sabes? Entonces, pues eso. Despacito. Que más vale tarde que nunca. Uf. Pues menos mal. Si no me lleva por delante. Llego a pasar un poquito antes y me arrolla. El cara de cebolla. Iremos por la carretera principal. Vale. Espero que no haya poli. La verdad. Hay que pisarle un poquito. Para quitarle las talarañas. Vamos a darle un poquito de caña. Lo que te es. ¿Cómo corre esto, Julio? Cuidado, cuidado, cuidado. Que viene coche. 140 por hora ya, ¿eh? Y puedo seguir pisándole, ¿eh? Pero me da miedo salirme. No agarra demasiado bien. Con estas ruedas en asfalto. Y esto se tambalea que da miedo. 160, ¿eh? Lo pongo si quiero a 200 fácil. Puedo seguir pisándole. Puedo seguir pisándole más, ¿eh? No sé si a 200, pero a 180 fácil. Menos mal que no hay poli, tú. Si no me voy directo a la cárcel. Mamma mía. Misatsumita, ¿cómo corre? Cuidado, accidente ahí. Vaya tela. Sabéis el problema. Que en cuanto guardemos partida. Si tenemos que cargarla. Bueno, no. En cuanto guardemos partida. Nos saca el menú. ¿Vale? Y como este juego es maravilloso. Cuando entremos otra vez. O sea, cuando carguemos partida. Nos va a aparecer el Sasuma otra vez frío. Nos va a tocar otra vez esperar a que se caliente. Eso es una mierda espectacular. Pero es lo que hay. ¿Vale? Obviamente no voy a empezar el rally ahora. Después de venir hasta Perayarby. Sin guardar partida antes. Ni de coña. Así que ese sería un poquito el plan. Vale, a ver. Bueno, hombre. ¿Qué me cuenta usted, Fletari? Inscripción para etapa 1. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Habría que... O sea, nos darían 500 pavos y la copa. ¿Vale? Ah, es verdad. Espérate, loquetón. Es verdad. Tengo que venir a firmar con el casco puesto. Es que tiene todo mucho sentido, la verdad. Vamos a poner esto... Calentito. Mientras hacemos... La gestión. A ver, pesadito. Ahí está, Gino Aines. Vale. Mira qué guapo. Mira qué guapo. El coche. Un momento. Mira qué guapo el coche. Con el... Con el... Número, eh. Espectáculo o no. Espectáculo o no. Maquinón. Hoy se ha estado brutal que me pusiese en el 9-3. Ha estado cerca, eh. Me tendría que haber puesto el 9-3. Y ya sí que, vamos. Me pongo a hacer volteretas. Al coche me ha quedado precioso, loquetes. Para mi gusto me ha quedado precioso. La verdad que sí. Vamos a esperar a que... A que caliente. Luego hay que pasar aquí la noche. ¿Vale? En esta zona habilitada para los coches... Para que duerman los coches de rally. Si no lo haces, te meten una penalización. Que es prácticamente imposible ganar el rally. ¿Vale? Por mucho que lo intentes. Así que nada. Vamos a esperar. A que esta vaina... Ya os digo. Se caliente que ya queda poquito. Y... Eh... Creo que soy de los primeros, ¿no? Ah, no. Mira. Están allí los demás. Vale. Vamos a ver. Seguramente haya opción, ¿eh? Ahora en el primer intento loquetes. Segurísimo. Pero bueno. Vale. Vamos a ver. Hay que conducir. Lentamente hasta aquí. Ahora. Oh, cuidado con el público. Uff. Uff. Oh, se va. Se me va. Se me va. Oh, se me va. Dale, dale. No hay miedo. No hay miedo. No hay temor. No. Dios. Chaval. Brutal. Bueno. Primer intento. Segundo try. Me he salido mal, ¿eh? En el primer intento. Iba como un rayo, ¿eh? De rápido. La lástima es que he perdido el control. Si no... No mames. Y salí menos rabioso esta vez, pero bueno. Así. Agarramos mejor. 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 ¡Vaya brinco! ¡Oh, chaval! ¡Qué pena! ¡Iba perfecto, loquetes! ¡Qué lástima! Ahí ha pegado como un salto raro el coche. Ha sido cuando he perdido el agarre, tío. ¡Qué pena, colega! Tercer intento. ¡Vamos allá! Tiene que ser cada uno mejor que el anterior. Si no, malo. Concentración. ¡Va! ¡Vamos allá! ¡Freno, motor! ¡Freno, motor! Entra un poquito más despacio esta vez aquí. He cogido miedo a saltar porque antes he perdido el equilibrio. He perdido el control por eso. No en este salto, pero sí en el de adelante. Así que cuidado. Por aquí. Ha sido. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Joder! ¡Pille un bache ahora, tío! ¡Horrible, loco! ¡Joder! Loquetes, ¿cuarto intento, no? ¿O cuál? Ya he perdido la cuenta. Creo que es el cuarto. ¡Vamos allá! Hay que salir un poquito antes. Cuando quedan dos segundos, antes de que te den el... El dale caña. Hay que empezar ya a salir para cuando te den el dale caña estar a la altura de la señal blanca. ¿Sabes? Eso es. Dios, qué mal. Dale, dale, dale. Vuelve. Buena. ¡Suscríbete! Cuanto menos saltemos, mejor. La idea es ir rápido y preciso, sin derrapes y sin saltos. Trenamos, reducimos, tercera, cuarta. Bien. Vale, parte jodida, eh. La zona del mecánico. Cuidado aquí. Decimos. Vale, segunda. Salimos rabiosos. Pa, 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 pa. Tercera. Espacito, curva. Vale. Y caña. Frena. Toma caña. Me recupero, me recupero, me recupero. Va. No ha pasado nada. Ya, 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 ya. Íbamos muy bien ahora, eh. Íbamos muy bien, loquetes. Qué pena, joder. Vamos a ver qué pasa aquí. Concentración extrema. Vamos a ver. No, no, no. Ah, ya, 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 ya. Boca. ¡Suscríbete! 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 paso de frenada bueno me he pasado de hecho en segunda y ahora hemos jodido un poco de frenada Ahí vas Va, 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 vamos a ir Cuidado Vamos Bien Cuidado Cuando se salga un poquito el coche, loquetes, estamos fuera Ya estamos al final del primer tramo Vamos ahí un poquito Y a Fuegote a la meta Bien ahí A ver que nos hemos sacado Tenemos que ir ahora directamente Por el trayecto marcado en azul que os he enseñado antes Hasta De nuevo el inicio del tramo 1 Vale Y allí ya nos van a decir nuestro tiempo Este primer tramo Hay que hacerlo a rajatabla Si no nos van a penalizar Cuidado Cuidado Joder Casi la lío al final Vale A ver Maldito loco Ese Buah Vale Entonces ahora lo que tenemos que hacer Es volver Es volver por el tramo principal Que sería este de aquí Este tramo lo tenemos que hacer También cuando vengamos al segundo tramo Vale O sea hay que venir al segundo tramo Por esta carretera principal Vale Vale Y hay que hacerlo rapidito En 60 minutos In game Si no te penalizan Lo hacen básicamente Para que no estés con este coche por ahí Deambulando Es un coche de carreras y tal Y se supone pues que es ilegal ¿No? Como la vida real básicamente Entonces Tienes que seguir una ruta marcada Específicamente para moverte Del tramo del rally A El aparcamiento del rally Y pasar la noche en el aparcamiento Y luego ya El domingo De nuevo hacer este Recorrido Para ir al tramo 2 Que es donde hemos acabado El 1 Vale Vamos a ver que tiempo nos hemos hecho Esperemos que Hayamos quedado el primerito Porque ya sabéis que no nos vale Evidentemente Como en las anteriores series Con un segundo O tercer puesto Sino que queremos El primer puesto Obviamente después De este primer tramo Guardaremos aquí Donde Teiming Y a ver que lo que Entiendo que yo puedo Dejar el coche aquí Pero puedo salir andando Espero Y deseo Venimos aquí Aquí si se nos ha roto Alguna pieza Este tío Nos la vendería Vale Pero como no es el caso Dios como suena El ventilador Vale Parcamos aquí Y aquí Tiene que dormir El coche Vale Perfecto Y aquí debería De efectivamente Estar Los tiempos De este primer tramo ¿Dónde estamos? ¿En serio? ¿He quedado sexto? Hostia que mal ¿No? Hemos quedado sextos Con seis minutillos Tanto he tardado A ver Es que Sí que es verdad No pero se me ha ido El coche En el final No se me ha ido A lo largo de la carrera Joder Tanto he tardado Tío Seis minutos Es probablemente De mis peores veces Yo Este El rally Me lo he hecho Mucho menos tiempo En otras series Pero bueno No es como se empieza Sino como se acaba Vamos a ver En el segundo tramo Del domingo Que tal se nos da Vale Voy a ir A beber un poquito De agua Y de suciedad Voy hecho Un cerdaco Vale Así que Bueno Pues es lo que hay Ahora sencillamente A esperar Y Y ya está No tiene más A esperar A que llegue El domingo Vale Voy a beber Un poquito de agua Guardamos partida Dormimos Y listo Voy a pillar el cambio Me lo voy a llevar ahí Al Al aparcamiento Del rally Vamos a dormir ahí No vaya a ser Que no pueda dormir A lo mejor Fuera yo tampoco ¿Sabes? Así que vamos a hacerlo así Y así aseguramos Aquí traemos Nuestra cama con ruedas Loquetes Aparcamos aquí Vale Frenito de mano Mi hermano Quitamos esto Vale Y aquí vamos a dormir La mona Apagamos Amanecemos Loquetones Vale Evidentemente Esto hay que calentarlo Un poquito Que esto no lo recomiendo Para nada Pero voy a ir Con el soporte puesto Vale Y vamos a ir avanzando Así Llegamos antes Al segundo tramo Vale Porque me da miedo Que me penalicen Por llegar tarde Al Al segundo tramo Del rally Vale Porque ya sabéis Que hay que hacerlo En 60 minutos In game Y yo eso no sé Calcularlo Así que Vamos a intentar Ir ya de ya Y así nos evitamos Jaleos No sé si por aquí Debería de ir Más lento La verdad Yo me la juego Vale Ya lo tenemos Caliente el coche Quitamos el soporte Vale Vamos allá Lo malo que es Si la liamos Ahora Loquetes En este segundo tramo Me toca repetir Todo esto Porque hemos guardado ¿Dónde? Teymin Así que Cuidadín Vale Segundo tramo Aquí está ya Fletari Preparadito Ponemos casco Segundo tramito Amiguito Vale Y Vamos a ver Hay que darle caña Locos Porque hemos quedado Sextos En el primer tramo Así que aquí hay que apretarle Las tuercas Despacito Paramos Va Concentración CorOO Cor Kinder Coridades Cor induction Corờ Coro Cor 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 ¡Gracias! 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 No se puede girar el volante un poquito, si os dais cuenta, se gira entero, siempre. Entonces tienes que ser muy fino con las teclas para que no se te vaya el coche. A menos que no se te vaya demasiado. Va, 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 no pasa nada. Segunda. Otra vez segunda, reducimos ahí un poquito, curva jodidísima. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Cuidado aquí. Vamos frenando ya. Este tramo bastante rápido ahora. Le puede pisar bien. Bueno. Ya está ya. El público. ya voy a ya voy a complicada esa bajada porque se pierde muchísimo el control del coche cuando aterriza no he dado frena bien bien lo controlé menos mal bien Se va muchísimo el coche aquí, cuidado, cuidado, pues se acabó, vamos a ver lo que ¿Qué tenemos? Tenemos un trofeito por ahí, vale, hemos ganado loquetes, joder, a la primera el segundo tramo, increíble, costó, costó, sobre todo el primero, había que calentar, claro, vale, ahí está, este es primer puesto, ahí está, primer puesto, Copa Junior, aquí tenemos 2.500 pavos muy ricos y ahí está, 12 minutos en total, es decir, 6 y 6, hemos tardado prácticamente lo mismo, solo que aquí le hemos sacado 2, perdón, 2, 4 segundos al segundo, vale, le hemos sacado aquí, por eso hemos quedado primero, o sea, ha estado bastante apurado, la verdad, pero es que he venido como un rayo, o sea, todo se ha dicho, se ha venido foguete, foguete, no puedo hacerlo mejor, sinceramente, sí que en la primera etapa podría haberlo hecho mejor, porque yo he jugado este juego ya más veces y me he sacado mejores tiempos, ¿no?, que lo que he hecho antes de 6 minutos, así, pero esta segunda etapa, para mi gusto la he hecho perfecta, ha habido alguna que otra zona en la que se me ha ido bastante el coche, pero por lo demás, vale, y ale, loquetones, ahí lo tendríamos, vale, ahora ya, si volvemos al siguiente fin de semana, podemos, por cierto, he perdido, he perdido el labio de ahí delante, veremos ahora a ver si está en el vertedero, podría hacer, vale, si vienes al siguiente fin de semana, te desbloqueas la copa amateur, que al final es lo mismo, no cambia el tramo ni nada, es exactamente lo mismo, entonces eso, para alguien que juega a su bola y le quiere sacar más horas al juego, pues está muy bien, pero para mí, que estoy haciendo una serie en YouTube, es una tontería, porque os tendría que, evidentemente, enseñar otra vez exactamente lo mismo que habéis visto hoy, y no tiene mucho sentido, con lo cual, rally ganado, coche funcionando en total plenitud, únicamente nos quedaría, como ya sabéis, ayudar al borrachete con la mudanza, robarlo y sacar el final del juego, así que muy contento, loquetes, me voy a volver a casita, el camión lo dejo aquí, vale, ya cuando volvamos a hacer trabajo de fosas ética ya sabemos dónde está, y me voy a casita pasando por el vertedero, de hecho voy a repostar el coche antes de irme a casita, vale. Pues muy bien, loquetes, rally 2024, ganado con primer puesto, como decía, no nos valía una segunda posición, ni una tercera, ni una cuarta, ni una quinta, había que ganar sí o sí, porque además te dan dos mil pavos, dos mil quinientos, que para lo mal que se pasa es poco, también te lo digo, pero eso, princeso, vale, paramos por aquí, ya comemos en casa, vale, y lo demás todo en casa, a ver dónde está el labio ese, tío, vamos a ver en el vertedero si está, porque con un poquito de suerte se lo tragó la tierra. Ah, coño, si es domingo, joder, que voy a repostar yo hoy aquí. Nada de na. Entiendo que las cosas aparecen donde aparecen los botes. Vamos a atajar por aquí. Vale, aquí tenemos los botecitos ya, y ahí está, míralo. Mira, voy a aprovechar, y ya que estoy, me llevo también los botes, loquetones. Vale, sabía yo que tenías que estar aquí, tutankamón. Vale, ponemos esto. Si se me quedase esto para siempre, tío, estaría cojonudo, porque me flipa como queda, pero no, no se queda. Creo que cuando vuelves a entrar al juego, desaparece. Finiquitao. A casita, locos. Estamos en casita, loquetes, aún no me lo creo. Vosotros lo veis todo resumido en un vídeo, pero yo llevo prácticamente un día entero de la vida real, me refiero, para conseguir completar el rally, ¿vale? Porque después, o sea, consiste en intentar, 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 y repetir, 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 hasta que, como poco, terminas, o sea, puedes, consigues terminar el tramo, ¿vale? Luego, además de terminarlo, tienes que terminarlo a una velocidad considerable, ¿vale? Porque si no, obviamente no te clasificas. Entonces, es bastante jodido, y me atrevería a decir que con teclado, más que con volante, porque no puedes girar un poco el volante. Si os dais cuenta, se gira de golpe, porque la tecla, tú no puedes pulsar la tecla a la mitad. La pulsas y se hunda entera. Entonces, claro, se gira el volante entero, y eso, evidentemente, repercute en la conducción, que tiene que ser muy precisa, y esa precisión, al jugar con teclado, no la tienes. Con lo cual, tienes que ser muy, pero que muy fino, y controlar muy bien el giro del coche. Entonces, eso dificulta muchísimo, pero muchísimo. Voy a meter aquí el coche, loquetes, que de cara a conseguir el final del juego, vamos a tener que cunearlo un poquito más. Pero bueno, ya compramos las piezas necesarias, o sea que, en ese aspecto, no me preocupa. Se me cala ahora. Es una mierda esto. Vale. Joder, cuidado, a ver. A ver si puedo encajarlo bien, porque tiene pelota la cosa. Un poquito con el hambre, queda calambre. Vale. Ahí creo que está perfecto, punto muerto. Tenemos que descargar las botellas y todo, ¿eh? Maquinones, o sea que... No suena el radiador, ¿eh? Le hemos dado cañita hoy de la buena al coche. Se merece descansar. Vale, pues ahora hay que bajar todos los botes, pero no sin antes beber un poquito, ¿no? El borracho sigue sin llamarme, es una cosa espectacular, Maquinón. Come por ahí y bebe por ahí. Madre mía, vaya día más largo. Vaya fin de semana más largo. Vale, botecitos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Y yo creo que vamos a tardar menos, ¿verdad? Si lo hacemos así. Ahí va. Perfecto. Ahí va una. La dejamos aquí para cuando tengamos... El Kill You funcionando, que creo que es ya. De hecho. Eso sí, el bidón de combustible, o sea, de gasolina, hay que repostarlo también. Este coche se queda aquí parado hasta que lo... Podamos repostar, obviamente. ¿No? Vale, y las dos últimas por aquí. Perfecto. Ahora, duchita, loquetes. Y por cierto, obviamente hay que colocar el trofeo. Vale. Ahora sí que sí podemos decir que estamos prácticamente en el final del juego. Vale, o sea que yo creo que como mucho quedarán dos biditos más o así. Si no me llama el borracho, loquetes, para el tema de la mudanza, tampoco puedo hacer yo nada. ¿Sabes? Ya sabéis que estamos esperando a que nos llame, pero no me llama. El Menda, o sea que... Esto furgoneta, porque hay que dejarlo en el pueblito. Y lo más importante, maquinón. A ver. Esto por aquí. Y mi trofeo, que su esfuerzo ha costado. La verdad que sí. Su esfuerzo costó. Esto se viene... A mi habitación. De recuerdo. De recuerdo. Aquí. Que duerma a mi ladito. Ahí está, loquetes. Vale. Así que muy, pero que muy bien. Vamos a darnos una dulcita que estoy reventado. De todo. Y... Parece mentira. Todavía no me lo creo. Loquetes. Vosotros ya os digo, lo habéis visto todo medianamente rápido, pero yo llevo muchos intentos, eh. Para conseguirlo. Así que... Por fin, tío. Por fin podemos achar una cosita más de la lista. De las más importantes, por no decir la más importante del juego. Ya que el motivo por el que fabricas y reparas... Bueno, fabricas. Por el que restauras el coche. Es este. Es el día de... Es este fin de semana. El fin de semana del rally. Así que... Pues ahí estaría. Vale. Por aquí lo dejamos, maquinones. Voy a revisar, eso sí, el buzón. No vaya a ser que no me esté llamando porque no lo tengo pagado. Aunque yo te juraría que lo pagué. En el anterior vídeo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Compaña telefónica, mira. Vamos a pedir también... Bueno, no. Eso ya en el siguiente vídeo. El tema del ordenador. Vale. Habría que hacerlo también. Tenemos pasta. O sea que... Porque ya al coche no le vamos a hacer nada más. El coche se queda tal y como lo veis. Que para mi gusto es... Perfecto. Se nos ha quedado el coche. Precioso. Y está para no tocarle más. ¿Ponerle el nitro? ¿Para qué? ¿Sabes? Para que corra más el coche. ¿Y para qué quiero yo que corra más el coche? Si me voy a sacar el final del juego ya. ¿Sabes? O sea, no... No tiene mucho sentido. La verdad. Así que... Vale. Ya teléfono pagado y tal. Así que lo he dicho. Loguetes, por aquí dejamos este nuevo vídeo. Si es que os ha molado, lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribiros al canal si no lo estáis para amor. Que yo creo que este trofeo lo merece. Nos vemos en la siguiente con más y mejor. Ya lo sabéis. Me llaman. Vamos a ver quién es. Vale. Otra fuerza setica. Ya tenemos dos. ¿Vale? Así que lo he dicho. Por aquí lo dejamos. Usado a todos. Soy Geno y Neno en el 3. Y hasta la siguiente. Bye.